Espejo Al final vine a hablar contigo hoy Tanto tiempo con molinos y el valor Para hablar contigo siempre me faltó Espejo Me viste cambiar mis labios de color Fue más fácil que cambiar mi corazón Pero hoy esconderme ya no es mi intención Quiero hablarte No escuches a necios, escúchame a mí Lo que digan habla de ellos, no de ti Ahora escúchame pues la verdad tendrás que oír Gracias por tu fuerza Por tu noble amor Observar Como siempre te levantas ha sido un honor Amé Amé Cada sonrisa que floreciste En tempestad Ten fe Pues nunca voy a dejarte Que nunca sola estás Espejo Si debes llorar Si debes llorar Siéntete en libertad Yo no soy él No necesito juzgar Sabes bien que puedo darte siempre mi lealtad Te recuerdo Te recuerdo Que un corazón roto no te matará Con la primavera igual florecerás Estaré aquí cada día Para hacerte sentir Gracias por tu fuerza Por tu noble amor Observar Observar Como siempre te levantas ha sido un honor Amé Cada sonrisa que floreciste En tempestad Ten fe Sé que nunca voy a dejarte Nunca sola estás La verdad es Que me enorgulleces Abierta a aprender Los años te han vuelto más bella en verdad Sé que confías en mí Yo siempre voy a estar